no más que pinche hermoso está ese pinche carro las tibas que salgan tan pinche malos pero está bien precioso yo lo cambié por una moto que tan malo que me salió bueno no no se condena para con el cual y con el contador la puerta es puerta pero no demás no entiendo está bien ya ves no lo entiendo quiere progresar vean 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 aquí en el big bend y acepta tarjeta carnal acepta tarjeta pero acepta tarjeta o te guarda piñados tú esta vista mexican express en aquí estamos en inglaterra es la primera vez que veo un pinche pato de ese tamaño esta gigante gigante obviamente no es un pato pues íbamos a la warner brothers pero terminamos como en otro país esos trenes están bien rápidos pues no sabemos de dónde estamos vamos a ver qué pedo lejos 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 estamos como a saber cuántas horas de londres pero bueno pues solo la aventura pues al final mira que la madresina viene duro y no avisa mira jala duro esa madre les estoy diciendo que va en madresa wey no se viste le hice la pinche parada y ni se paró wey mira 66 y me dices soul out no manches si ahí lo estoy viendo si ves esto le genera pérdidas a la empresa eh pónganse chido se porque esta madre me están negando un producto que estoy viendo ahí mira lo ahí está a ver 66 soul out porque me dices soul out no manches si ahí lo estoy viendo para parate wey para no pues ese cuerpo hacen madresa no se paró no se paró saben cuál es la la fruta más graciosa la naranja pinche gente pinche gente de aquí no se ríe bueno igual les vamos a pedir una conversión voluntaria por aquí a todas las personas no es Spanish ¿siente el chiste de la naranja? no, no lo he entendido igual compérenme no, un eurito ay de aquí no es un eurito perdón disculpa ¿no? ¿no la entendieron? ya me voy pues me voy a dedicar a otra cosa queríamos comer aquí pero que la lista de espera es de 3 meses y pues la gente así traigo hambre, si no así me esperaba carna pero si está bien precioso está bien pinche precioso pero si que la lista de espera es de 3 meses así que pues bueno a lo mejor vuelvo a regresar ya le dije que me lo apartaran para dentro de 3 meses está bien perro estamos en un restaurante de ramen aquí en la ciudad de Londres y vean nomás esa vista que bonita vista y vean que precioso se ve este ramen ay lo extraño quiero ir a Tokio aquí en Londres aquí en Londres hay letreros en la calle que te dicen para que lado hay que voltear de cuenta que aquí dice que la circulación de los carros es para allá y cuando vas a cruzar la calle volteas para el lado que es la circulación pero como uno es mexicano voltea para los dos pinche lados no va a decir que venga un pendejo del otro lado así es en México carna así es en México y también aquí vieron el pendejo que pasó lo vieron lo vieron mejor hay que voltear por los dos pinches lados había visto perros hermosos pero no manches wow está precioso muy muy precioso y gigante muy gigante wow échamele de esa madre un poquito de esa sí de esa también cosa de colores onion ay esa sí me la sé este elote ese mero cositas ese ah chile sí creo que es todo échale como te digo esa madre échale del que quieras ese mero es el único que me sé ¿ya? ¿cuánto va a ser? ¿cuánto va a ser? ¿cuánto? drink drink ah drink no hoy no voy a pistear cinco y algo cinco y algo dame la bag ¿dónde? ¿la bag? no así me no no voy a picharme la sorbieta para limpiarme la boca ahí está hombre esto es bien piche fácil este échame otro igualito otro igualito mira échamelo ¿cuál? 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 next igualititi igualititi igualito si si es igualito no no sé pero a ver un igualititi le hubiera dicho que el completo pero pues ya saben cuando no sea pendeja por las escaleras no creo que sean tantas mira nada no se ven tantas aquí en el metro vamos a bajar por las ah vámonos por el elevador por el elevador Warner Brothers London vamos al Warner Brothers tour de Harry Potter pero que es hasta las 2 de la tarde llegamos a las 10 por primera vez en nuestra vida de mexicanos llegamos pronto y no debíamos haber llegado pronto esa es una puntual y la otra este pues vamos a ver si hay unas maquinitas unos bolitos o algo por aquí unas gorditas a saber que nos echamos ahorita vamos a ver no digáis mamadas Mary James y tacos vamos a buscar tacos ahorita no tenemos hambre pero si me chingo no más para ver que pedo vamos a ver si como están los tacos de Londres pues seguimos buscando los tacos según según es por aquí restaurant en mart según es por aquí no sé dónde pero según están por aquí pues no sabemos exactamente si es aquí pero el lugar se llama tortilla real california burritos y tacos vamos a ver la cuestión es que dice real california burritos y tacos o sea no dice real mexican tacos vamos a probar uno a ver que tal chorizo ahí está rox intentando su inglés no manches ahí salsa el huasteco salsa el huasteco bueno carísima por cierto vamos a ver que pasa la tarjeta se van a enfriar mis taquitos ya dijo autorista remove the car yo creo que ya pasó no ya pasó ahora se me está listos que así me voy con mis pinches taquitos fríos si de por sí si te lo sirven una madre de estas porque van a estar bien culeros y luego fríos nada más me va a estar peor son tacos como el chavo del 8 pobres 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 hasta le contaron los pedacitos de carne que le echaron bueno pues ya no llegamos los tacos la verdad estaban buenos la verdad que estaban buenos el de pollo estaba más o menos el de barbacoa si me gustó pero claro obviamente por 150 pesos tres tacos pues deberían de estar buenos no digo deberían pero ahora no nos dijeron hey güero de que lo va a querer la muchacha que no era mexicana siempre que vas a un restaurante chino siempre la mayoría de las veces te atienen chinos pero cuando vas a restaurantes mexicanos en el extranjero es muy raro que lo atiendan mexicanos o que los propietarios sean mexicanos simplemente gente que le gusta la comida mexicana y pues pone un restaurante mexicano no me ha tocado ver mexicanos olviden los 150 fueron 172 pesotes ya me llegó el cargo 172 pesotes porque como no aceptaban efectivo pura tarjeta 172 pesotes por tres tacos valoren los tacos carnal valóralos estamos en el paloma zone o sea zona de palomas aquí las palomas hay muchas como que es la garra para descanso porque comida no hay compramos lo más picoso que hay aquí en Inferno en Peri Peri de KFC dice que que está muy fuerte y todo eso y sabe como a como a un mole que me hace mi mamá pica nada que me hace mi mamá y la garra y la garra y la garra de KFC